Humberto Vázquez, DJ Brailín, y un grupo de expertos analistas se pondrán al tanto de todo el acontecer del movimiento urbano con el gobierno urbano. Imagínate, no hay de otra, tengo que bregar, hay que darle. Señores, bienvenidos, este es el gobierno urbano, hoy es viernes 31, estamos en vivo a través de Oxígeno 102.5 para todo el Cibao y desde el corazón de Santiago y, por supuesto, para todo el país a través de TV Éxitos HD y también a través de las plataformas digitales. Atención, aquí estamos, el gobierno urbano desde las 6 de la tarde y hasta las 8 de la noche, Alex Sofoque y Juan David. Qué lo que, con qué lo que. Sí, 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 viernes social, mucho contenido hoy, muchas cosas buenas, invitados, invitados, así que atento a la persona, quédense en sintonía, hoy tenemos aquí a par de personas, ¿verdad? Influencers de las redes o Instagramers, comediantes, Macoca, tenemos a Papito Problema en el día de hoy y tenemos a varios invitados para que usted disfrute un viernes, empezamos a poner el viernes chévere. ¡Bien! Sí, después del estrés de trabajo de la semana completa, nosotros hoy le ponemos el viernes bacano. Sí, normalmente los viernes, yo no sé por qué todo el mundo se programa para bebida y para bonche, porque en Estados Unidos todos los días se trabaja y todos los días hay que buscar cuartos. Sí. Y como el asunto, que aquí es un bobo siempre, un lío. Aquí tenemos, nuestro portero va a saludar en un momento aquí. Sí, 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 tenemos la gente llegando al programa. Normal, normal. Los viernes te tapones. Lo que pasa que Carrie anda en el país, parece que Niki estaba con ella. Ah, ya se fue. Venga, 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 no nos venda las tamas aquí. Sí, señores, viernes. Se fue Carrie, pero el trago se quedó. Ya me dio un trago aquí, Niki. ¿Cómo así? Espérate, espérate, espérate. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que te ha pasado? Qué malo corinja. No fueron los tapones. No, 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 yo no... Eso es el perfume. ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 no. La esposa viene, me coge esa cotorra, ya. No, 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 pero ahorita sí te lo prometo que eso va. ¡Ey, ey, ey, ey! Ella vino verde como las bebidas. Avísame para bajar a buscar el hielo. Ah, pues vamos, ¿dónde está? Vamos a darle. Vamos a darle aquí. Niki, el pueblo. Saludo a las personas que nos escuchan a través de TV Éxito. Sí. Oxígeno 102.5. Hola a todos. La gente que nos ve por YouTube. Saludo a ese público que nos sigue. Gracias. Los amo. A pesar de que tengo unos cuantos haters por ahí. Oye, normalito. Recuérdate lo que estábamos hablando ayer, que los haters son parte del Éxito. Ahora, saluda, Niki. Saluda el público. Para nosotros entrar en materia contigo. ¿Cómo están todos los radios? Escucha, del gobierno urbano. Cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Qué me ha perdido? Y los televidentes también. Y los televidentes también, claro. Mira, ya están llamando. Eso de que yo llego aquí. Eso es increíble, los fans. Lo que yo quiero saber, Niki. Pero aquí estamos en camisado y todo. ¿Qué vamos a celebrar después de aquí? No, normal. Lo que pasa es que estaba buscando un préstamo en un banco. Ah, bueno. Si no, tenía que ir de serio. Tapar lo otro. Lo de la delincuencia. Sí, normalmente hay que ir con este flow de camisado y vaina. Bien. ¿Te lo dieron? Eh, bueno. Vamos a esperar. Se hizo el intento, por lo menos. Se intentó algo. No se sabe que tiene que ver una camisa con un préstamo. ¿Cómo que con...? Ah, pero espérate. ¿Y tú vas ahí con un poluchero? Bueno, aunque... Alguien que me oriente a David, por favor, con el asunto cuando usted va a buscar un prisa para el consulado. Bueno, exactamente. O cuando usted va a buscar un préstamo. Eh, eh, escúchame. Ayúdenmelo ahí. Sé que es su ética de... Formal. De formalidad, de vestimenta, pero ahora yo estoy diciendo que si tú analizas y profundizas que qué tiene que ver eso con... Ah, que los bancos miran mucho el estado físico de la persona. Lo que yo... Ah, Dios, pero vete con una chacleta, coge un préstamo, a ver si te lo van a dar. Ellos tienen que ver el movimiento de la cuenta. Oye, ni cinco mil pesos te dan. Ni cinco mil. Oye, pero... Entremos, que la gente están esperando. Vamos allá, vamos allá. Lo que yo estoy preguntando, que tengo hace rato... Sí, sí. Dígame. Que la visita de Cari aquí, de tu hermana, da la información al pueblo. Sí. Da primicia, el gobierno urbano. Y le voy a decir algo, por favor. Las personas que comenzaron a zarar desde ayer. No, ese teléfono medio... Miren, le voy a dar un dato. La mañana entera apagado. Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato. Le voy a dar un dato como Lilo Chal, que más datos da. No. Toda la palabra que dicen, te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Un dato. Ah, bien, le voy a dar una data, entonces. Dale, dale, dale. Señores, si la artista Car TV viene a nuestro programa a dar una entrevista, viene directamente a dar una entrevista o viene o va a hacer una entrevista vía telefónica. Y si viene, es a dar una entrevista. No viene ni a dar fotos, ni viene a regalar casa, ni apartamento, ni carro. Exacto. Ni mucho menos a darle entrevista a otros medios de comunicación. Exacto. Ni vamos a avisar cuando ella te ha quitado. Ni mucho menos se va a subir una foto o se va a anunciar cuando ella venga a la entrevista. Pero no diga todo eso, atiendan a esto, a esto que ustedes tienen que atender. Dale, dale, dale. Olvídense de eso, lo que ustedes tienen que saber es que cuando nosotros le hagamos una entrevista a Cari B, ustedes no se van a enterar hasta el día que nosotros la vayamos a lanzar. Y se enterarán quienes estén suscritos a el gobierno urbano. Por lo que estén viendo, no escucharon en ese momento. Así que tienen que estar pendientes a eso. Por amor a Dios, no salen tanto. Hay gente que me está llamando de la capital. Ay, ay, ay. Confírmame si la entrevista va para yo bajar y yo quedarme allá y yo poder hacer una foto. Con un azar y una jodiendo y una vaina. No, mira, yo el teléfono lo encendí, ¿a qué hora? Ahora, ahora, a mi hija, espérate, a mi hija o a mis hijas se le luce que hoy me dieron mi pela de lengua hablándome de la foto con Cari B. Ya. A mis hijas o a un familiar de fotos. Pero oye, oye. A mis hijas. Porque llame a uno para saludar a uno. Llame a uno para tener una amistad. No llame a uno para saludar. Aparecen. Dice que vamos a tirar el tema. Eso me lo enseñó Arcángel. Ay, qué fuerte. Sí, eso me lo enseñó Arcángel. Dale, dale. Que está regado. Dale, dale. Salió en la red. Picante, Arcángel. Que a un exponente que el tema no va a salir. Que si yo te he dado tanto tiempo de amistad a ti, ¿cómo tú vienes a estarme llamando y a estarme tirando nada más? Si el equipo de trabajo te mandó para llamarme para el tema. Porque si yo te he dado mi amistad a mí, llámame, pregúntame cómo yo estoy. ¿Cómo yo estoy? Que ese tema no va. Y si tú lo pirateas, tú supiste lo que te va a pasar. ¿De quién estará hablando Arcángel ahí? Ay, qué fuerte. Bueno, miren. ¿Será Dominicano? Claro que Dominicano. Sí, él dijo de un exponente de Santo Domingo. Pero cuida, cuida, si el que estábamos... Bueno, ya me voy a quedar. No, no, se tergiversan muchas personas, se tergiversan muchas personas. Tú puedes... Acuérdense que Flow tiene un tema. Ya Vaquero se dijo que... Vaquero salió de una vez poniéndose adelante porque dijo que es una amistad de muchos años. Entonces hay muchos que han dicho que si Vaquero, que si Rochi, que si Flow Mafia. Eso te iba a decir porque acuérdense que Flow tiene un tema que no ha lanzado. Primero se descarta a Rochi, supuestamente, porque tienen poco tiempo de amistad. Pero Flow Mafia también. Entonces, puede ser que no, porque ya viene de años ya. Recuerda que Flow Mafia viene en el altitaje antes de estar pegado. Él viene del coro de Omega, Flow Mafia ha estado detrás del negocio. Se descartó Vaquero, porque Vaquero salió dando declaraciones de que no es él. Y yo, en cierta manera, vamos a descartar un poco a Flow Mafia, porque estando aquí Flow Mafia en una entrevista con el gobierno urbano, dijo que ahora mismo no está en sacar colaboraciones. Aunque él habló de una colaboración con Arcángel y dio un preview de que no ha salido el tema. El león está bailando. Y sé que mucha gente, por eso están, como vieron la entrevista aquí, por eso también. Sí, que a uno le llega, la primera imagen que a uno le llega es la de Flow. Pero Flow Mafia dijo que no estaba en eso ahora mismo. ¿Alguien me puede decir cuál es la fórmula o la tendencia de tantas canciones que tiran los viernes? Todo el mundo ahora los estrenos son los viernes. O sea, acaba de salir una canción y un video de John Zeta, Victory, Baby Rasta. Video y audio, bien. Acaba de salir una canción y un video de Fuego, Loco por Llegar. Acaba de salir una canción de Nati Natasha, No Voy a Llorar, con su video también. Acaba de salir una canción y un video de Karol G, Victory, Anuel. Dices que te vas. Ese era un CD que van a ver. Pero si yo sigo todavía, tengo a Backbone y con Calladita, también que con audiovisual, o sea. Tito el Bambino. Tito el Bambino también, ¿dónde está Tito? Hizo un estreno, hizo un estreno. Pero también salió, pero también salió Secreto, el biberón, con Larry Over, Siete Pies, con su video. Pero también acaba de salir Nacho, featuring Nicky Young, Mona Lisa. Ay Dios. Adivina, viene Cambio pronto. Pero también acaba de salir. Y anoche salió la de Cardi también, Press. Pero acaba de salir Shadow Blob, también con un... Pero fue viernes, porque ya fue después de las 12 de la noche. Viene Cambio pronto. No, porque fue después de las 12 de la noche. Van a venir artistas y van a aprovechar los lunes que no hay estreno. No, no, es que hay muchos... Miren, les voy a decir una cosa. Ay Dios mío. Ustedes están sorprendidos de que hay muchos estrenos hoy viernes. Hoy no, todos los viernes. Todos los viernes. Un martes, y hay muchísimos estrenos, un miércoles. Lo que pasa es, señora, que la música está corriendo muy rápido. Demasiado. Y hay demasiados artistas. No, 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 no. Hay demasiados artistas. Entonces, ¿qué pasa? Ahora mismo, los exponentes no dan tiempo. Ya la música es muy desechable. Sí. Lo que van a ver Cambio es en esa música desechable, porque los artistas, aunque le están sacando muchísimo dinero. Sí. Porque desde que tú la tiras, tú sabes, todos los views que coge, hay una... Están generando muchísima ganancia. Aunque sea un FAO, está la ganancia. Exacto. Está en la ganancia, tú sabes, y ellos van a seguir haciendo eso. Porque mira qué pasa. Eso es estadística, probabilidades. Si yo juego, por ejemplo, 50 números de la lotería, tengo 50% de probabilidades de que yo me saque la lotería. O sea, si juego un solo número, entonces yo tengo solamente un 1%. Una sola. Entonces, mientras ellos más temas tiren, más fácil llega un palo, un hit. ¿Tú entiendes? Llegan los temas, como estábamos hablando en esta semana, que están los que suenan y están los que se pegan. Sí. Entonces, para buscar el que se pegan, los artistas muchas veces están tirando 3 y 4 temas en un mes. Lo que anteriormente uno veía 3 meses, 4 meses y hasta 7 meses, dependiendo del artista, para lanzar los temas. Ahora muchas veces tú ves los exponentes tirando 3 y 4 temas en un mes. Uno de ellos, una colaboración, más otra colaboración que se sube en el canal de otro. Y así sucesivamente. Bueno, yo pienso que lo hacen más porque ustedes saben que la gente está desocupada los fines de semana. Es más probabilidad que la escuchen, no tienen trabajo. Saben que uno ya que se acuesta temprano. Y el viernes se vacila más. Viernes, sábado y domingo, el fin de semana. Es mi pensar. Bueno. No, la gente también. Yo no los recomendaría los fines de semana. Todo el mundo se desconecta y tú me gustan boncha, en bailadera. Exacto, por eso escucha la música. Pero tiene su pro y tiene su contra. Ahora bien, si los grandes de la industria de la música están... Lo están haciendo. Aprobando que se lance en esos días, hay estadísticas que le dan a ellos de que son los días beneficiosos. Ahora bien, ¿por qué sería? Bueno, pues tú sabes que todos ahora tenemos celulares a mano. Sí. Uno o varios celulares. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que los fines de semana, que son los fines de semana, la gente está en la bebedera, en la gozadera. No está como un lunes que uno se acuesta porque hay que trabajar. Entonces, tú tienes tiempo de esa música cuando tú estás bebiendo, o sea, en tu casa, en un grupo, o sea, lo que sea, tú estás poniendo música desde el celular. Ajá. Entonces, tú vas estrenando también esa música nueva que va saliendo en esos espacios muchas veces. Que YouTube, cuando hacen promociones, la pones sola. O sea, son días que se escucha mucha música desde los diferentes reproductores. Y hablando de música, vámonos con música en el gobierno urbano. Hay estrenos, tengo lo nuevo de Karol G, Fitzgerald y Anuel. Dices que te vas. Estreno aquí en el gobierno urbano. Primero aquí. Y luego allá. Normal.